Pasión Son pasiones Hola que tal chicos, los saludos de acá desde la parte más alta de México Habemos llegado después de habernos perdido en Pachuca A la ciudad de Real del Monte Está hermosísima, es como tipo colonial Pero me llama la atención porque mira, mira, mira Todos tienen un remolino ¿Reguiletes? ¿Cómo se llama? Aquí se llaman reguiletes Remolino ¿Ves que te decía que Pachuca es la veñairosa? Oye que fuerte el viento, se me acaba de caer una bolsa Si, la verdad es que no me puedo mantener en pie Porque el viento está muy fuerte Real del Monte, el lugar preferido de Spinskins Vamos a buscar un lugar para comer primero Porque hay una teoría de que Si las mujeres no comen, se ponen ponquetas En esta ciudad, existen varias fábricas de pastes Que son unas delicateses para los turistas Hoy día vinimos a un desayuno bufet Ahí están todas las chanchadas que pude encontrar Me las serví, mire aquí un jalapeño Relleno con queso Esto es un nugget mexicano Esto es un paste Que adentro tiene frijol Un tamago azteco Y esa es una papaya mexicana Una buena opción son algunos restaurantes Que te ofrecen desayuno bufet Lo que te permitirá probar distintos sabores de las tierras mexicanas En este punto, con esa variedad y estos manjares Ya estaba bastante lleno de la panza Por lo que te recomiendo Cojas poquito de todo Y no mucho Porque si no, te llenarás sobre todo Si no estás acostumbrado al picante Y tenemos a la mexicana Y a la mexicana Y a la mexicana Y a la mexicana Y a la mexicana Real del monte es un pueblo que invita a perderse Entre el laberinto de sus calles Plenas de color Y sus callejones aptos para el romance Es el sitio habitado más alto de México Pues ubica a más de 2.750 metros sobre el nivel del mar Ahora lees así que es una estatua humana de verdad Nos engañó totalmente ¿no? En el restaurante Chuty Decía daría una foto Y de repente hizo así con la cabeza Pero ¿sabes cuál fue el detalle? El detalle de los ojos Si, está padrísimo Veo que venden muchas cosas aquí de plata Mira Estamos en la parte alta de Pachuca Bueno, contadles que Pachuca Aquí hay como en un baño, una planicia La Bella Irosa ¿Por qué le dicen la Bella Irosa? Que hace mucho viento Que hace mucho viento O sea, Sancho Panza Y... Bueno, Quijote Pues ya han tenido su molino ahí Este pueblo aún posee en sus edificaciones Toda la influencia inglesa Pues eran las empresas de este país Quienes explotaban las minas Está padrísima la iglesia El casco histórico Y vamos a entrar a conocerla un poquito Se mantiene súper bien Y nada, el parquecito también está maravilloso Real del monte, real del monte Los pastes fueron traídos por los ingleses Para alimentar a los mineros Pues este alimento Tenía una gran conservación Música Mira que tal la iglesia, que te parece Parece que hubo un bautizo hace poco Está muy linda Está siendo una energía increíble Está muy bien mexicanota Mira, tenemos ahí la Virgen de Guadalupe Mira que bonita está Nos encontramos aquí en el restaurante Real del monte ¿Qué pedimos hoy día? Pedimos este, unos michotes vegetarianos Esto es Huitlacoche, nopal Y este, un chocolate Todo esto acompañado de una rica agua de jamaica Un cantanto Ya están preparando las tortillas Ya llegó mi sopa mexicana azteca Ahí está Si tiene guacamole Tiene, no sé, pero esta picantita está riquísima Pónganse trucha que me voy a comer una trucha Delicioso Les voy a mostrar el baño Que está increíble Vean ahí Pero esto es lo que más me llamó la atención Mira, una vasijita Toda la llave acá Ahí sale el agua Ya voy a dejar de grabar Porque parece que hay gente en el baño En la plaza central podrás encontrar Touribus Para poder recorrer los callejones de la ciudad La ciudad está llena de chacuacos Que son unas chimeneas Que botaban el humo de las minas Y de ahí viene el dicho mexicano Fuma más que un chacuaco Como dato curioso Acá se jugó el primer partido de fútbol De las tierras aztecas En la avenida Hidalgo De la ciudad real del monte Puedes encontrar una casa Que alberga todos los recuerdos De ese histórico evento En nuestro recorrido Pudimos pasar por los impresionantes Callejones y calles estrechas Y también visitar algunos vestigios De empresas mineras Que ya no funcionan La iglesia real del monte Tiene una particularidad muy especial La torre que vemos a mi derecha Que es la que está pintada Fue hecha por los españoles A mi lado izquierdo Fue hecha por los ingleses Y posee un reloj muy especial Este reloj fue hecho por un inglés Que se le olvidó como se ponía el número 4 romano Entonces hizo 4 palitos De estos relojes hay solamente 10 en el mundo Que hizo este caballero Este genio inglés Y uno de ellos está aquí en Real del Monte Vengan a visitarlo acá en Pachuca Hidalgo Bueno, a lo largo de nuestra visita a México Nos dimos cuenta que había muchos más relojes En iglesias que poseían los 4 palitos Pero de todas maneras Real del monte tiene un encanto Que no puedes dejar de visitar Nos despedimos Recuerden suscribirse a nuestro canal Y seguir viajando con nosotros Chau chau